Vascoa de Villún, Charrua, Babú Soy el indio Tacuave, quizás que ya me va y mata Cuyo nos ausen a querer, aquí no tiene importancia Por una amarga traición, por el amor a mi tierra Y la pura hecha canción, hoy es mi grito de guerra Hoy es todo el Uruguay, europeo descendiente Soy pocas a mi raza, cuando juega la celeste Al borbón nunca jugamos, ni por tu tierra peleamos Redujeron nuestra tribu, como un monumento en el prado Y hoy te proclamas, Charrua Él te la agarra, Charrua De ojos celestes, Charrua De ojos celestes, Charrua Dueños de toda creencia, donde plantan monumentos A los blancos que ayudamos, a luchar su independencia Que los gringos se lo vienen, cantabas en tus canciones Nadie me escucho gritar, ay cuida los españoles Hoy te grito mi Uruguay, sea quien pise mi tierra El espíritu Charrua, por siempre vivirá Destrozaron aquel sueño, de ser vacío el general Con quien cuidando su espalda, lucha por tu libertad Y hoy se proclaman, Charruas Dos de las tierras, Charruas De ojos celestes, Charruas De ojos celestes, Charruas Y contemos bien la historia, al chiquito de la escuela Que no fue por varicela, que aquel Charrua murió Invadieron nuestra paz, nos hicieron doblegar A un Dios que no conocimos, por la fuerza y con maldad Sal si puede no grito, el de los frutos Rivera En emboscada traicionera, nuestro pueblo asesino Decimos nuestra lealtad, y ellos no dieron su vino Masacre y dispersión, y luego llegó el olvido Y hoy se proclaman, Charruas Los de las tierras, Charruas De ojos celestes, Charruas De ojos celestes, Charruas Los españoles, Charruas Los españoles, Charruas Los italianos, Charruas Y los armenios, Charruas Y los criollos, Charruas De ojos celestes, Charruas De ojos celestes, Charruas Y los futbolistas, Charruas Y los europeos, Charruas Y los abogados, Charruas Y los abogados, Charruas Y los libros de historia, Charruas De ojos celestes, 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 Charruas